Vamos pa' la playa Vamos, ven a gozar conmigo Me gusta estar contigo Sentir tu cariñito Con este calortito La brisa está bien rica Y el agua está sabrosa Eres maravillosa Uoh, uoh, uoh Playa, vamos a la playa Let's go my love Playa, belleza y color Uoh, playa Hay fiesta en la playa Thank you my love Playa, hay mucho sabor Uoh, uoh El cielo estrellado Y la luna nos adonan La fogata ya está lista Vente a disfrutar Ando y vente conmigo A la orilla del mar Mueve bien tu cinturita Que la vas a gozar Vamos, ven a gozar conmigo Una agüita de coco fresquita Y... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!